Estamos aquí en Fusión Crear y estamos con Gris Perla, un hermoso nombre para una hermosa mujer y una hermosa producción pictórica que ya sé. ¿Cómo andás Gris? Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, un placer tenerte con nosotros, que Gris de ahora en más va a estar con nosotros. Por lo menos durante este año ya te comprometí. Gracias. Y realmente lo hice porque cuando vi tu obra me gustó muchísimo, porque tenés una paleta de colores, los colores tienen un atractivo muy especial, el tema de la niñez. Trabajé como maestra jardinera, entonces siempre me llamaron la atención los chicos y me encantan los chicos. Son de gesticular, de hacer guiños y bueno, me encanta hacer retratos de niños infantiles. El mundo de los chicos está lleno de colores. Sí, es verdad. Entonces, bueno, cuando hago niños me encanta completar y usar una paleta repleta de colores. Sí, por lo general, viste, es, bueno, tengo el retrato, hago el retrato, pero siempre o es de arriba o es simulando o haciendo una perspectiva distinta. Contame, supongo que eso le da mucha vida a la obra, le da mucho movimiento. Bueno, realmente cuando pienso en una obra, lo primero que me imagino es algún escenario y en esos escenarios imagino a los chicos. Entonces, tal vez hay un bosque, tal vez están haciendo gestos o están acostados en el pasto, mirando el cielo, que es realmente la imaginación que tienen los chicos. A veces también agrego elementos mágicos. Se notan las miradas, porque tienen una mirada así de ensoñación total, de sueño, que ojalá nunca dejen de hacerlo. Los ojos, más allá de todo, de toda la obra, también son lo más lindo. Cuando uno los agrega, es como finalizar la obra. ¿Cómo hacés? ¿Tenés modelitos? No, realmente en algunos cuadros están mis hijos, en otros mis sobrinos, mis sobrinas. En otros cuadros hay chicos de revistas, las revistas de otros lugares, americanas y demás infantiles, tienen mucha producción en fotografía. Entonces, bueno, a veces saco alguna carita y armo una paleta de color alrededor de esas caras y también armo algún escenario. Tal vez voy caminando y veo algo, una lámpara mágica, algo en una fotografía en la calle y eso ya me despierta la iniciativa para crear una obra y ahí tal vez empieza la búsqueda del personaje. Es importante otra cosa que a mí me encanta de los pintores, en el caso tuyo, que más allá del estilo, lo que me parece a mí en los artistas es que muestran maneras de ver la vida muy particular y que realmente le hacen mucho bien a la sociedad. Una parte de la realidad que por ahí yo no la veo por muchas cosas y que vos me la estás mostrando y que a la vez embellece mi realidad. ¿Hace cuánto que pintás, Gris? Siete años. ¿Siete años? Siete años. ¿Tenés algún estudio académico? ¿No? ¿Por qué importe? Simplemente para que la gente te conoce. No, no, empecé en Urlingan estaba la señora Claudia Kunze. Sí, como que no. Amorosa es ella. Y bueno, empecé con ella que realmente me enseñó muchísimo, aprendí muchísimo y después estuve con la señora Liliana Siliotto. Otra más, divina. Te pareces mucho en la personalidad, Lili, ¿eh? Sí, me llevaba muy bien. Sí, te iba a decir. La señora Liliana. Sí, sí. Muy amorosa. Muy dulce. Enorme, decía. Yo también. Sí. Y también con el señor Rodolfo Insaurralde. Bueno, ¿qué te puede decir de ese hombre? Bueno, caíste en manos de él, ¿qué te puede decir? Mágica. No, mi amor, mi amor. Súper dulce. Súper mágico. Sí, tal y gustosa. Una personalidad hermosa. Sí, sí. Es verdad. Y bueno, y otros artistas más. Y bueno, y en un momento sentí que me sentía muy libre con lo que hacía. Entonces empecé a experimentar con todo lo que ya había aprendido. Sí. Y bueno, y ya estoy haciendo hoy por hoy mis obras. Sí, tengo un taller. Eso te iba a decir, mi amor. Vos tenés tu taller donde das clases. Sí, tengo un taller en Urlingan. Sí, en Urlingan. Sí, en Urlingan. Para la gente de la provincia, ahora va a salir la publicidad. Ustedes la van a tomar en cuenta. Tiene el teléfono, todo perfecto. ¿Con qué trabajás vos? ¿Elegís materiales? ¿Con todos? A ver. Con todos los medios. Sí, con acrílico, con tiza pastel, con óleo pastel. ¿Oleo pastel o tiza pastel? Ah, óleo pastel. Esto es tiza pastel. Sí, esto es tiza. Sí. También con acrílico, que es maravilloso el acrílico para trabajar. Y bueno, y con óleo pastel, que también se puede incorporar a las tizas y se pueden mezclar técnicas. Y ahora la vamos a despedir por un ratito, por unas semanitas nada más, porque ya va a empezar a trabajar. Y enseñamos. Los artistas siempre trabajan. Siempre trabajamos. Bienvenida a Preción Crear. Bienvenida de parte mía, todos los artistas, de toda la gente que nos ha acompañado. Al contrario. Ya volvemos. Taller de arte Gabriela Mensaque, 20 años formando artistas, cursos y seminarios, profesorado de pintura con espátula, en Buenos Aires, Córdoba y en todo el país. Encuéntrela en Gabriela Mensaque, arroba hotmail.com o en Facebook. Librería Artística Mensaque, la artística más grande del interior del país. Atención para artistas y artesanos, talleres, seminarios, cursos de perfeccionamiento. Envíos al interior. Librería Artística Mensaque, 351-422-0167.